Soy testigo de un esfuerzo muy fecundo, perseverante. Me ha tocado verla trabajar en muchas cosas, muchas de ellas con un sentido muy humano. Generalmente en donde está la adversidad está presente ella y eso me parece que es muy importante. Le he visto en las colonias populares, le he ido asistiendo a niños en los hospitales. Creo que es un esfuerzo muy valioso, muy reconocido por parte de mucha gente. Y yo considero que al DIV Municipal ella ha sido un baluarte muy importante, un pilar que le ha ayudado a Lucía a desarrollar muchos programas, le voy a citar uno de ellos. La posibilidad de poder llevar cocinas escolares, gracias a esa voluntad de la señora. Y hemos crecido en comidas calientes en muchas escuelas del municipio gracias al apoyo. Eso y muchas cosas más. Yo creo que podríamos calificarlo como un esfuerzo fecundo y sacrificado, esforzado. ¿Qué destacaría el trabajo, el fondo de apoyo a las víctimas de la violencia, el apoyo a los grupos vulnerables? Yo creo que eso es un tema muy importante, particularmente en una época como la nuestra. Ese fondo de apoyo fue muy representativo. Pero yo destacaría más el lado humano de las acciones. El estar presente en donde hay un agente desvalido, desprotegido. Como por ejemplo el esfuerzo que se ha hecho con las prótesis y las personas discapacitadas. Eso yo creo que vale la pena sobre eso. Muchas gracias.